Ahí fíjate porque estoy vivo Ahí si sale, ve ¿Y qué le hiciste? Tengo que transmito acá Pero es que no deja poner descripción Actualízalo, fíjate, actualízalo un toque ¿Sale algo? Porque esa la... No lo he visto, supuestamente yo Porque esa es la hora que... No puedo ver eso porque no, no puedo ver en la pantalla No sé si estamos... Esa es la hora que pongo la descripción ¿Se puede? ¿Está transmitiendo? Sí, pero el problema es a la hora que pongo la descripción Es la descripción Entonces tú le pongas descripción Mándala directa, la... Ya está, ¿sigue transmitiendo? Sí Fíjate ahí Muchas palabras, seguro Ya Ya, a ver, ahora sí creo Vamos a compartir Navidad No puedo ver si no lo que pongo la descripción No puedo... No puedo ver si no lo que pongo la descripción ¿No? ¿Sale? Sí Sí Ya, ahora sí, sí Ya Que vean ahí nomás el esto Porque la transmisión este... ¿Ya? Ahora sí, ya creo que vamos a podernos ver, compartir. A ver, chicas, a ver, comentenme. Ya, vamos a continuar. Voy a bajarle el volumen. Creo que ahora sí estamos. A ver, voy a poner mi celular por acá. Y, este, dígame si está bien la transmisión. Muy buenas tardes, Ana, Deidad, a ver, Deidad Muñoz. Ya, ahora sí, ya estamos viendo más ojitos. Ya, vamos a empezar. Como les vuelvo a repetir, vamos a hacer una, vamos a hacer la presentación del proyecto. Miren, este es el proyecto que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Este es el proyecto que vamos a hacer hoy día. No sé si por la página se estará viendo. Creo que se está saliendo el celular del... No sé si por la página se habrá visto lo anterior. Vamos a ver cómo lo enlazamos. ¿Ya? Y este, este es el proyecto. Eh, como les dije, vamos a trabajarlo. Eh, todo es en tela doble, con laminado y va a ir relleno. ¿Ya? Vamos a, antes de hacer la cara, yo del, del Noel, voy, yo, como les, como les dije en el anterior, eh, yo lo puedo pegar. Ah, puedo pegar. Pero, si yo lo pego, en cualquier momento a ustedes esto, si lo van a colgar, se puede descolgar la cabeza. Entonces, yo voy a coser. ¿Ya? Voy a coser. ¿Todo se ve bien, hijito? Sí, ya. Ahora sí, muchas gracias. Teníamos problema con lo que es el... Este, la verdad, que le pongan la descripción, que no está, así que, que como acá está el... Acá está. Ya está ya anclado ya. Sí, que vean nomás, porque no es por poner descripción. Ya, ya, es que no se puede poner la descripción, eso es lo que nos ha malogrado la transmisión. Bueno, ya nos dio la bienvenida también Natalia. Muchas gracias. Gracias a WQ. Gracias porque Perú está abriendo esta gran segunda maratón WQ Internacional. Gracias por la, por, por la acogida que hemos tenido. Gracias a Natalia, Esperanza, que son las administradoras. Estoy representando a WQ Perú. Y espero, pues, que este proyecto les guste. Vamos a ver cuántas personitas nos están mirando en este momento. Olga Jimena, qué belleza. Chicas, este videíto está hecho con mucho amor, este proyecto, con mucho cariño. Bueno, ya saben, mi WhatsApp es 925-425-146. Estamos, este, en, en Instagram, en YouTube, en, en, en TikTok. Y les vuelvo a repetir, esta vez me está acompañando mi bebé, mi nieto Alexis Ramos Luna, y detrás de cámaras, como siempre, mi hijo, encargado de todas las redes. Gracias. Cualquier pregunta, ya les estoy viendo, ya les estoy viendo. A ver si desean alguna pregunta y decir algo, me pueden, este, me pueden escribir que yo estaré para atenderlas. Aquí estoy mirando yo mi transmisión. Así que, Olga Jimena, qué belleza. Clara Ochoa, un saludo desde Bogotá. Muchas gracias, chicas, por estar ahí acompañándome. Muchas gracias. Gracias. Esta página me relaja mucho porque no estoy preocupada por los compartidos. Aquí está Alexis, que me está acompañando. Está viéndome mi transmisión. Si todo está ok, ¿verdad? Selena, ¿se está viendo pixeleado? ¿No? ¿No? ¿Sí? A ver, dígame si se está viendo bien, chicas. Aquí está. Esto es la base. Esta va a ser la base de nuestro proyecto, ¿ya? Por eso les digo que cosan. Tienen que coser, ¿por qué? Porque si no lo cosen y lo pegan, esto se les puede llegar a despegar y entonces no va a tener un buen acabado su proyecto. Vamos a dejar este de lado y vamos a trabajar con lo que es, vamos a trabajar de una vez con lo que es la, vamos a terminar la carita de aquí del, de cómo se llama del Noel. Y de ahí luego vamos a trabajar lo que es la carita del, de la galleta. A ver, chicas. Se escucha y se ve bien. ¡Qué bueno! Mila, Luis, buenas tardes desde BWQ Navarra y BWQ Soya. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estén ahí presentes nuestras amigas! Aquí voy a poner a un ladito lo que es, por favor, me pueden ponerlo ahí y cada vez que le pidan que lo muestren me lo alcanzo. Voy a sacarlo para poder trabajar, porque si no me voy a confundir. A ver, chicas. No veo agujas. Tengo muchas agujas y en realidad acá está. Listo. Vamos a trabajar lo que es la cara del Noel. ¿Ya? Alguna, si tienen al, Elvia Mosquera. Muchas gracias. Un saludo desde Neiva. Presente. Nos gusta tu proyecto. Muchas gracias. Un poco pixeleado. Se ve un poco pixeleado. A ver. Ahorita van a, van a verificar. ¿Se ve pixeleado, hijito? No. No. Es el internet, chicas. Es el internet. No, si se ve bien. Si se ve bien, pues sí. Un poco pixeleado desde acá. Ya muy bien. Se ve, se ve muy bien, mis. Ok. Ahí me están, este, me están diciendo si se está yendo bien, si se está. Y tengo a la compañía de mi nieto. Muchas gracias por estar ahí presente. Chicas. Espero, pues, que el proyectito les haya gustado. Con un poquito de complicaciones con el internet, pero aquí estamos ya. Es una nueva maratón que está, está iniciando BWQ y es Perú quien está iniciando esta nueva maratón. Con toda la alegría del mundo de poderles mostrar a ustedes nuestro trabajo. Somos muchas chicas peruanas que pertenecemos a esta página. Y que en el transcurso de las transmisiones vamos a ir, vamos a ir viendo proyectos que ellos realizan. No quiere entrar la aguja. A ver. Vamos a usar esto. Listo. Vamos a usar una aguja grande para poderla ingresar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo aquí, eh, no voy a hacer atraques. ¿Por qué? Porque la carita no se va a ver. Entonces, yo tampoco voy a dibujar ojos. Voy a usar estos ojos autoadhesivos. ¿Ya? Estos ojitos autoadhesivos. Que si bien es cierto, tienen goma, yo les voy a, los voy a asegurar con la silicona. ¿A qué distancia lo voy a hacer? Lo voy a hacer a dos dedos del borde del gorro. ¿Ya? A dos dedos del borde del gorro. Ahí voy a pegar. ¿Qué pasa? Como estos ojitos son autoadhesivos, pero no es que se peguen, peguen. Entonces, puedo ver la mejor manera y la distancia donde los puedo poner. Aquí están a dos dedos. ¿Ya? Ahí están a dos dedos. Para mí están bien. De la costura hacia adentro hay tres dedos. De la costura hacia adentro también hay tres dedos. Entonces, están perfectos. Perfecto. Lo que pasa es que como uno ya tiene en la mano prácticamente las distancias de sus dedos. Ahora, ¿cuánto miden mis dedos? Cada uno de mis dedos mide dos centímetros. Ahí está. Dos centímetros. ¿Ya? Entonces, si son dos dedos acá, son cuatro centímetros desde el borde del gorro hacia los ojos. Seis centímetros del costado de la cara hacia adelante y seis centímetros del otro lado. Cuando ya tengo aquí ya ubicados mis ojos, recién voy a pegar. Recién voy a pegar. Voy a levantar un poquito y voy a echar mi silicona para que mis ojitos estén más seguros. ¿Ya? Para que mis ojitos estén más seguros. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Listo. Y aseguro mis ojos. Aquí es donde yo voy a dar las puntadas de atraque. Después de que ya tengo yo mis ojitos pegados. Voy a coger mi aguja y voy a dar para poder borrar esta, lo que es la costura de aquí. ¿Ya? Vamos a ir a hacer el primer atraque. Vamos a ir a la punta del ojito donde hemos pegado. Ahí. ¿Ya? Ahí vamos a hacer nuestro primer atraque. Solamente van a ser puntos. ¿Ya? Porque no... Para que le den la profundidad al ojo. Nada más. Vamos a salir al mismo nudo porque yo no quiero diferentes puntadas. Ahí. ¿Ven? Y vamos a jalar. ¿Ven que le dan un poquito de profundidad al ojo? Por el mismo punto ingresamos a la parte del ojito, la parte de aquí. Terminando casi la parte negrita del ojo. Ahí. ¿Ya? Ahí vamos a ir. Igual. Vamos a regresar al mismo punto, chicas. No se vayan a otro punto para que no tengan un montón de costuras. Ahí. Listo. Volvemos a sacar por el mismo punto y nos vamos ya hacia la parte de abajo para terminar la profundidad que yo necesito para mi ojo. Listo. Pero aquí ya no vamos a ir al mismo punto. Vamos a ir al otro lado donde vamos a hacer los puntos de atraque para el otro ojo. Miren la diferencia. Miren la diferencia de este ojito con este. Buenas noches desde España. Hola. Conchido. Domenech. Mari Cruz. Buenas tardes desde Valencia. Muchas gracias. Esther Compartido. Gracias. Gracias. Saludos a Karina Jara. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Ven la diferencia de un atraque de este que ya tiene profundidad y de este que no tiene profundidad. Entonces eso es lo que yo quiero. Que mi ojo tenga profundidad sin necesitar de hacer atraque en lo que es la nariz. Nos vamos a ir hacia adelante. Aquí ya está mi otro atraque. Y hacemos lo mismo. Primero en la parte de arriba. Voy a voltearlo para mi lado para poderlo hacer. Primero en la parte de arriba. Vamos bajar. Regresamos al mismo punto. Hacemos lo mismo en la parte del costado. Y ya de ahí nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Ven. Ahí va teniendo profundidad mi ojo. Siempre en el mismo orificio de la parte de atrás. ¿Para qué? Para no tener muchas costuras sueltas. Luego nos vamos hacia ya en la parte de abajo. Ahí. Ven. Ahí ya tiene profundidad mi ojo. Listo. Y nos vamos ya a la traque de atrás. Vamos a hacer la carita. Le vamos a dar un tiempito para que seque. Y vamos a continuar haciendo todo lo que tenemos que hacer en las otras cosas. Vamos a armar las galletas. La galleta más que nada. Ya. Ahí. Y jalamos. Sacamos por otro lado de... No dejemos el hilo cortado ahí. Saquemos el hilo por otro lado. Ya. Ahí está. Listo. Perfecto. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de los ojitos? De los ojitos. Ahora sí tienen profundidad. Gladyselena Colombia. Gladyselena Fernández. Gracias. Saludos desde Hidalgo, México. Muchas gracias, Silvia Gil. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí sí ya voy a usar mis pinceles. A ver. Vamos a... Aquí voy a usar un pincel. Para poder hacer... Voy a usar mi pincel. Ya aquí solamente vamos a usar pinceles para que den los liners. ¿Ya? Pincel liner. Aquí está. Aquí está mi pincel liner. Y lo voy a hacer con pintura blanca. Está con sueño mi ayudante en off. Vamos a hacerlo con pintura blanca. Listo. ¿Puedes pasarme por favor el proyectito para verlo bien? ¿Cuántas? Lo voy a dejar aquí. A ver. Ya me voy. De cuando en cuando. Miren, este es el proyecto. ¿Ya? Este es el proyecto. Si tienen alguna consulta, Miriam Armandes de Costa Rica. Leida Davis. Lindo efecto. Gracias. Silvia Gil Parra. Saludos desde Hidalgo, México. ¿Ve? Ya. Voy a ponerlo yo porque de todas maneras voy a... A ver. Ahora. ¿Qué hice yo aquí? Yo he trabajado con... Lo he traído ya avanzado porque yo soy muy lenta, chicas. Entonces estoy trabajando con lo que son... Con lo que son chapas. Ya estas están prácticamente a punto de terminarse. Entonces, con esto es lo que yo he dado color a las mejillas. Voy a dar color a mis... Ya está. Ya está dado color, pero les estoy mostrando. Y hay mejito. Como vamos a hacer para dar color a las mejillas. ¿Ven? Ya. Con esto es lo que he trabajado. Ahora. Tengo otro que es mucho más finito que es el que voy a usar para los ojos. Este de aquí. Y lo voy a hacer con marrón. ¿Para qué? Para que mis ojos tengan profundidad. Cargo y descargo. Y voy dando profundidad a los ojos. Ahí. ¿Ven? Todo, todo. El contorno del ojito. Antes de ponerle las... ¿Cómo se llama? Las pestañas. Todo, todo el color de ojito. Le voy dando la profundidad. Ahí está. ¿Ya? Vamos dándole profundidad al ojito. Ahí está. ¿Ven? Miren. Esos son los toquecitos que ustedes tienen que darle a su trabajo. Pónganle cositas nuevas. Muy lindo. Carmen Jerez. Raquel Estela Lizárraga. Es un Noel con cachitos. No son con cachitos. Lleva una galleta. Isabela Rea. ¿Cómo está, señora Isabel? Súper bello su proyecto. Muchas gracias. Juan y San Miguel. Precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí vamos a darle profundidad a los ojitos. Esto es lo que yo quiero. Profundidad a mis ojos. ¿Ya? Y recién ahí vamos a usar nuestro pincel liner. A ver. Vamos a usar el pincel liner. ¿Dónde voy a hacer yo mis, mis, este, mis pestañas? Aquí, chicas. Donde está el punto que le hicimos en anterior para hacer el atraque. Ahí vamos a hacer el primer punto de la pestaña. De la parte de abajo. Aquí. ¿Ya? ¿Ya? En la parte de abajo. Listo. Lo mismo. Aquí van a ir dos pestañas. Listo. ¿Ya? Igual lo voy a voltear para no equivocarme y hacerlo a la misma distancia. Vamos a hacer el otro. ¿Ya? Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer igual el otro. A la misma distancia. Donde hicimos el atraque de la parte de abajo de nuestro ojo. Y vamos a hacer las cejas de arriba. También. Aquí lo hacemos en el atraque. ¿Ya? En el atraque. Un, dos, y tres. ¿Ya? Esos van a ser nuestros, nuestras cejas. Una, dos, y tres. Lo mismo voy a remarcar aquí. Les comento que hoy día es la teletón aquí en mi país. Y todos los peruanos esperemos llegar a una meta para poder ayudar a tantos niños. La ceja la vamos a hacer acá. Miren. Ahí va a ir la ceja. Blanca también quiero yo mi ceja. ¿Ya? Ahí. ¿Se paró? ¿Está bien? Ajá. Ya. Ahí. ¿Ven? Lo mismo al otro lado. Listo. ¿Ven? Así quiero yo mi carita. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Un Noel con cachitos? No, no. Carmen. A ver. Qué bonito. Muy lindo. Raquel Estela. Oh, bello. A ver. Buenas desde España. Desde Gran Canaria. Muchas gracias. Más que tela uso. Ah, mis, que tela uso en la carita. Ya. Esta es licra. Licra algodón. Esta es una licra algodón. Color beige. Y para la galleta he usado una licra también, algodón, color, este es color camello. ¿Ya? Listo. Ahí está ya mi carita. Esta carita. Ahora voy a coger mi puntero que lo tengo. Lo debo tener aquí. Y voy a hacerle puntos de luz. ¿A dónde? En aquí. En la terminación. Aquí. Ya. Es la primera ceja que ustedes han hecho. Ahí. Están corriendo rápido los mensajes, chicas. Qué bueno. Ahí está. ¿Ven? Y vamos a hacer. Acá creo que tiene otro punto de luz. Grátis. Ya. Vamos a hacerle sus puntos de luz. ¿Por qué? Porque yo quiero este novelito muy, muy brillante. ¿Ya? Muy, muy brillante. Que tenga mucha luz. Y le voy a hacer acá un punto de luz grande. Y al otro lado otro punto de luz grande. Ahí lo voy a dejar ya. Para que seque. Vamos a esperar que seque. Mientras voy armando las otras cosas. Vamos a hacer la galletita. No voy a cerrar esto. Aquí. Listo. Ahí se va a quedar. ¿Qué vamos a hacer con la galleta? Vamos a hacerle también un atraque. ¿Ya? La galleta sí va a llevar un atraque. Porque la galleta sí vamos a pintarlo. Los ojitos. Aquí. Acá yo ya tengo los alfileres puestos. De la costura hacia abajo son dos dedos. Y de la costura hacia arriba voy a marcar un alfiler. Con un alfiler. ¿Por qué? Porque ahí voy a hacer yo la boca. La boca de mi galleta. No voy a pegar esto todavía porque voy a hacerle los ojos y todo. ¿Ya? Vamos a coger la galletita también. Ustedes tienen que ver que tiene que ser muy pegada a la costura. Porque la galleta tiene que estar limpia en la parte de atrás. ¿Ya? Miren, ve. La galleta no tiene costura en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un atraque y vamos a tirar solamente una entrada de la aguja a cada lado. Acá. Una entrada nada más. Subimos. Y nos vamos a ir hacia el otro alfiler. Para no hacer muy complicado nuestro atraque. Allí. Listo. Ahí nos va a quedar nuestra galleta. Nuestra, nuestras entradas. ¿Ya? Ahí. Ven, eso es lo que yo quiero. ¿Dónde voy a posar la nariz? Atracamos. Estoy con un polo si ven de Machu Picchu. De mi Perú. Gracias de nuevo a Natalia por la invitación a BWQ. Somos, estoy representando a mi país. Soy representante de BWQ Perú. Muy, muy orgullosa de esta invitación. Y sobre todo porque estamos abriendo la maratón. Ya. Ahí está. Ahí hacemos el atraque y sacamos. Es un atraque muy básico. Muy chiquito. ¿Ya? Muy básico. Muy chiquito. No es mucho, mucho, mucho problema. Marivera. Abrazos. Gracias. Marivera. Muchas gracias. Buenas tardes, profe Carlos. Muchas gracias. Doris Romero. Buenas tardes. Recién se están conectando. Esperemos que suban esos ojitos. Ahí está. ¿Qué voy a hacer aquí? Con mi uña voy a sacarle un poco de cachetes. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a volver a hacer el nudo. Y por uno de los, de los orificios donde hemos hecho los atraques, vamos a volver a entrar. Y a la altura, un poquito más arriba, ahí, de lo que es el, este, ¿cómo se llama? Donde hemos hecho esto de los ojitos, vamos a ir dando la vueltita para hacer la boca. Así. ¿Ven? Vamos a dar la vuelta para la boca. Ahí está. Listo. Y terminamos al otro extremo. A la misma altura. Y vamos a jalar un poquitito nada más. Ahí, para que se marge un poquito la boca. Y nos vamos hacia el otro extremo. Hacia aquí. Y ahí sí ya vamos a cortar nuestro efecto. ¿Ven? Ahí está. Mírenme. Ahí acabamos, ¿ya? Con los atraques. Listo. Acabamos aquí. Ahí nos quedó nuestra, nuestra galletita. Nuestra hendidura para la nariz, los ojos y nuestra boca. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Con pincel, este, un poco más delgado. Y con pintura negra. Acá hace frío. Pero yo como he estado preparando mis cosas, me dio calor. Pero mi bebito está con frío. Ha traído hasta su frazada para taparse sus piernas. Creo que se está viendo pixeleado. Bueno, Berta Carmen lo está viendo y Maribera, me sigue mandando corazoncitos, pollitos. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Levantamos y vamos a hacer los ojitos, que son dos comas nada más. ¿Se ve ahí? Son dos comas nada más los ojitos. Listo. Ahora sí. Dos comas son los ojitos. ¿Ya? Ahí, nada más. Dos comitas. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Las pestañas. Vamos a ponerle las pestañas. ¿Dónde dejé mi pincel ahí? Acá está. Con el mismo negro vamos a ponerle pestañas en la parte de acá abajo. Aquí. Una y dos. Lo mismo al otro lado. Una y dos. ¿Ya? Así va quedando la carita. ¿Se aprecia ahí? ¿Se aprecia? ¿Sí, no? Ya. ¿Sí se está viendo bien? Ya. Muchas gracias, hijita. Listo. Ahora vamos a coger una pintura color cocoa, más o menos. Este color. ¿Ya? Y vamos a hacerle cejas. Aquí. Vamos a hacer las cejas. ¿Cómo voy a hacer las cejas? Así, miren. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Lo mismo al otro lado. Y le vamos a hacer puntitos de leado. Subo, bajo, subo, bajo. Ahí está. Miren, qué coqueta va quedando la galletita. ¿Ya? Está bonita, ¿no? Ahora sí, vamos a usar sus puntos de luz. Antes de ponerle los puntos de luz, voy con el pink, con la brochita. Esas son brochitas de maquillaje que yo he usado, ¿ah? Yo tengo la grande y la chica para poder maquillar. Con el color durazno, más o menos. Cargo, descargo. Y le doy su color a sus mejillas. A un lado y al otro lado. Cargo, descargo y le doy color a las mejillas. ¿Ven? Antes de avanzar. Ahí. Y ahora sí, no voy a usar esto. No voy a usar esto. Y voy a comenzar con mis puntos de luz. Manualidad de gris. Hola, la página como no permite compartir. No, no permite compartir. Ahorita estoy relajada, chicas. No estoy compitiendo por compartidos ni nada. Hoy solamente quiero que vean mi trabajo. Eso es todo. Ahorita no hay compartidos. Solamente yo. Si van a mi página, en mi página sí se está este, sí se está compartiendo el video. Acá. Vamos a darle su punto de luz. Aquí y aquí, en los dos ojos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, manualidad de gris por querer compartir. Ana María Marcoveli. Ana María Marcoveli. Eso sí me va a llenar de mucha alegría. María Marivera, está hermosa esa carita. Elisa Cascante. Hola, profe desde Costa Rica. A ver, chicas. Acá está. Y le voy a poner a las cejitas también su punto de luz. Aquí, en el cachetito, voy a ponerle un punto de luz. Aquí. Separo mi música, creo, bebé. Aquí, un puntito de luz. Y aquí, otro puntito de luz. ¿Ya? Y vamos a ponerle puntitos de luz, ¿no? Ajá. Ahí, ahí. Gracias, bebito. Aquí, y aquí. Miren, chicas. Así les va a quedar la carita. Creo que la pueden apreciar ahí. Así les va a quedar la carita. Hermosa carita. Muchas gracias. A ver, ¿les gusta? ¿Pueden ver la carita? Se las acerco más, creo, ¿no? ¿Ahí está bien? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Ahí está. Así les va a quedar la carita de la galletita. ¿Qué voy a hacer ahora? Aquí es donde voy a pegar el muñequito. Listo. Vamos a cerrar la pintura para que no se seque. Y vamos a pegar el merenguito mientras que se seca la carita. Ah, les voy a enseñar algo. En esta carita, como tiene que estar limpia, la parte de atrás limpia, Entonces yo he hecho el corte para rellenar en la parte de acá arriba de la cabeza. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo voy a tapar con el merengue. ¿Ya? Con el merengue. Entonces aquí, en esta costura, voy a echarle silicona y ahí voy a pegar el merengue. Que sea la mitad. ¿Ven? Ahí. Ahí voy a pegar mi merengue. Y no se nota, ¿ven? No se nota que he hecho la costura aquí adelante. Porque yo quiero mi carita de atrás limpia. ¿Ya? Entonces vamos a abrirlo un poquito para poderlo terminar de pegar. Es una cara chiquita, por eso que tienen que tener mucho cuidado con los espacios que van a sacar. Igual aquí. Listo. ¿Ven? Ahí. Y vamos a darle unos puntitos en la parte de aquí para que las, 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 los merenguitos no queden sueldos. Y vamos a compartirlos ahí. ¿Ven? Listo. Así les va a quedar su carita. ¿Qué les parece? Qué tierna la carita. Gracias. Linda carita. Carmen. ¿Sí? Se paró el video. No. ¿No? No. Aquí se está parado. Ya. Bueno. Ahí estamos con lo que es la carita. Vamos a dejarla que seque. Y vamos a hacerle, voy a, yo tengo aquí una blonda. Esta blonda yo la voy a recoger porque es la que voy a pegar en la parte de abajo de la carita. Porque como verán la carita del reno no tiene, de la galleta no tiene este cuerpo. La galletita no tiene cuerpo. Entonces va abrazada al gorro. María Eugenia Muñoz. Buenas tardes. Luz Marina Incapié. Buenas tardes desde Colombia. Gracias. Sandra García. Buenas tardes. Saludos desde Medellín, Colombia. María Eugenia Muñoz. No deja compartir. No, no, no se puede compartir. Pero en mi página está el enlace. Y este, pero igual chicas, con este, mándenme corazones. Muchos corazones, que eso me van a demostrar. Muchos likes, muchos me gustan. Eso van a, va, no, si no pueden compartir, denme likes, denme corazones, háganme comentarios. Y eso va a llenar mucho, este, mi, mi, mi manera de, va, va, va a cubrir lo que no, no se puede compartir. ¿Ya? Entonces, es una, es una, es una página privada, pero donde llega, llega a muchos, a muchos lugares. Entonces, me gustó preparar aquí este primer proyecto para BWQ Internacional. Es una página muy, que tiene muchos, muchos, este, muchos países a donde llega. ¿Ya? Entonces, con que ustedes me den corazones, me den like, me ayudan un montón. Vamos a, a recoger ahora. Recogemos. Y como que ya va a estar, ya está, que estaría quedando lo que es las caritas secas. Entonces, ahí vamos a, a poner nuestro, nuestros, eh, nuestras piezas. Listo. Procuren en este muñequito coser lo que se pueda coser y pegar lo que ustedes puedan pegar. ¿Ya? Ahí está. Listo. Recogemos. Muy, muy recogidito. La blonda puede ser el tamaño que ustedes quieran, ¿ah? No es necesariamente, tiene que ser muy ancha o muy, muy angosta. No, es, ustedes deciden el ancho de la blonda que le van a poner a la galleta en el cuello. Porque esto va a ir en el cuello. ¿Ven? Entonces, esto lo tiro para atrás y ya corto mi, porque esta va a ir en el cuello de la galleta. Ahora sí, vamos a empezar a armar. Vamos a armar. Ya está aquí mi cuello. Y vamos a armar la carita. Vamos a empezar por armar aquí la carita. Ah, aquí tengo peluche largo. Primero vamos a, por favor, puedes recoger, a mí se volvió a caer la galletita. Miren, ve, ahí, donde están los ojos, a un dedo abajo van a pegar la barba. Fíjense que esté bien para los dos lados. Ha tenido un paquete de siliconas. ¿Puedes sacarme de ahí? ¿Podrás, podrás buscar ahí? Sí. A ver. Voy a, a pegar aquí, ¿ya? Vamos a pegar aquí. ¿Ven? Pegamos. Si gustan, cosan. Si gustan, cosan. Si se sienten más cómodas cosiendo, pueden coserlo, ¿ya? Si no, yo por cuestiones de tiempo, ahorita estoy pegando. Pero lo que sí les recomiendo que cosan sí o sí es esto, ¿ya? Esto. Esto es lo que sí deben coser. Ahorita, bueno, la barba no habría ningún problema porque eso no va a ir colgado. Está pegado a la cara. Vamos a asegurar los costados también. Ahí. A buscar silicones. ¿Me conseguiste? Sí, mi amor. Está abierta la bolsa. Aba, no, en el medio está bien. Ahí, ya, sácame dos silicones. Muy atento, mi, 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 mi ayudante, momo. Muy atento. Ya vamos a seguir pegando para darle seguridad aquí. María Eugenia Muñoz, hermosa, hermoso proyecto. Gracias, gracias, María y Vera. Berta C. Agapa, buenas tardes. De San Juan de Lurigancho, Perú. Miren, primera, primera amiguita peruana que veo conectada. Muchas gracias, muchas gracias. Dori Romero, María Eugenia Muñoz. María Eugenia Muñoz. No, no deja compartir. Denme, a cambio de compartir, denme muchos, muchos likes, muchos corazones. Eso me va a ayudar bastante a mí. Ya. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El peluche largo, ¿qué hice yo? En la parte, tiene, o sea, yo lo corto con la piquetera para no cortarla esto. Y en una de las partes, yo lo he doblado y lo he pegado con silicona. Miren, está doblado y pegado con silicona. ¿Por qué? Porque si yo lo pego de frente, este filo se va a ver y yo no quería que se viera. Entonces, vamos a empezar desde aquí. ¿Ya? Desde aquí abajo. Desde donde empieza la barba. De ahí vamos a empezar a pegar nuestro peluche largo. Donde empieza la barba, chicas, ¿ah? Aquí. Ahí, donde empieza la barba, ahí voy a comenzar a pegar mi peluche largo. A todo el filo de la cabecita. Ahí. Todo, todo el filo. Por todo el filo y el contorno del gorro, ¿ya? Ahí. Ahí, eso. Qué cargoso el huevero. Listo. ¿Ven? No importa que ahorita se les vaya para adelante, no importa. Ya de ahí lo vamos a arreglar. Hasta acá. Listo. ¿Ven? Ahora sí. Vamos a cortar hasta donde nosotros queremos que llegue nuestra barba, nuestro peluche. Listo. Listo. Y pegamos. Que esté bien pegado, chicas, ¿ah? Bien pegadito. Ya esto es lo que vamos a poner en la parte de atrás. Al otro no le he puesto todavía porque ya se me pasó. Entonces no le he puesto. Pero ahí va a ir pegado. Fíjense que los costados estén bien pegaditos, ¿ah? Bien pegaditos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es la visera. Yo la corté y rellené. También tiene, chicas, todas, todas las piezas, salvo las caras y las piernas de la galleta. Todas tienen una pieza tela, una pieza de laminado, que es este de aquí. Lo tenía por acá. Ya se cayó. Una pieza de laminado, ahí está. De este laminado, una pieza y una pieza de tela. Lo voltean y igual lo rellenan porque yo quiero tener este volumen, ¿ya? Igual lo rellenan. A ver, vamos a ver. Aquí tenía la aguja con hilo blanco. Acá está. Acá hay un poquitito. Vamos a cerrar con este poquitito, ¿ya? Listo. Para no tener que perder tiempo en, en cómo se llama, en ensartar la aguja porque no sé qué pasa, pero no puedo ni ensartar las agujas. Ahí está. Mírenme, quiero enseñarles, ¿ya? No lo ajusten, solamente denle unas puntadas. Yo le estoy dando puntadas largas porque mi, 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 mi hilo está, este, cortito. Pero ustedes cósanlo bien. Mírenme, ahí. No quiero que lo recojan porque si lo recogen, si lo fruncen, mire cómo va a quedar. Voy a cerrar aquí. Listo. Atracamos. Nada más. Y sacamos nuestro hilo por otro lado. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a pegarlo aquí encima. Voy a pegarlo aquí encima. Este, esta pieza va a llegar desde la barba hasta la otra barba. Ya. Desde donde empieza una barba hasta donde termina la otra barba. Ya. Vamos a darle aquí. Así va a hacer. Desde donde empieza una barba hasta donde comienza la otra, termina la otra. Ahí. Ya. Y le vamos a dar. Hay otro de mis colaboradores que recién lo he visto que ha asomado la nariz. Listo. Ya, ahorita viene. Y vamos a irnos hasta el otro extremo. Ya. Y ahí pega. Listo. Ahí pega. Y después ya ahorita vamos a asegurar nuestro. Ahí. Ya. Ahí está. Listo. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Ustedes, yo lo estoy, no lo estoy asegurando tanto porque se me está yendo el tiempo, pero ya una vez que yo termino lo voy a asegurar cada, cada pieza, ¿ya? Voy a asegurar cada pieza. ¿La nariz? Todavía falta la nariz. Falta, uno de mis asistentes me está avisando que falta la nariz. Sí, todavía falta la nariz. Ahí les va a quedar. Los pelitos van a ser, van a ir acá. Ahora, ¿qué nos va a faltar aquí? Acá tengo unas piezas que son los bigotes. Miren, ven, estos bigotes yo ya los difuminé. ¿Con qué color? Los he difuminado con siena. Con este color he difuminado los, este... Con este color he difuminado todos los bigotes, solamente bigotes. Ahora, voy a... ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a hacer algo sin impacto. Voy a sacar un poquito de algodón y voy a rellenar mis bigotes. Lo pueden hacer plano. Miren, amiguitas, este proyecto es plano. No lleva piezas rellenas, pero a mí me gustó hacerlo relleno. ¿Por qué? Porque le da más volumen. ¿Ya? Le da más volumen. Entonces yo quería volumen en mi trabajo. Yo al principio lo vi como que iba a ser plano, pero ya después dije, no, vamos a darle volumen. Y de la única manera que le dábamos volumen era echándole relleno. ¿Ven? Y cerramos con la silicona aquí. ¿Ya? Ahí. ¿Ven? ¿Ven esta pieza cómo está? Y esta pieza... ¿Ven la diferencia? Miren, esta es plana y esta ya tiene volumen. ¿Ya? Esta es plana y esta ya tiene volumen. Sí, llegó la argentina. ¿Ven? Miren, esta es plana y esta tiene volumen. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a rellenar la otra también. Aquí. Las tres piezas del bigote van a ir rellenas. Ábrele la puerta, hijita. Listo. Ahí está. ¿Ven? Listo. Y cerramos. Ya, ahí. Ahí están las dos piezas. Listo. Vamos a rellenar aquí. ¿Qué pasó? Ah, yo corté. Este... Ahorita me voy a dar... Ah, ya, ya, ya. Váyame. ¿Le han dado? Sí. Como el mío. Como el mío. Ah. Chicas, es que a veces esta pandemia nos ha tocado muy fuerte. Pero gracias a Dios ya mi esposo tiene un trabajo mejor. Estamos... Estamos... Estamos de... Saliendo un poquito de toda esta pandemia que nos agarró muy mal. Aquí en el país ha sido muy, muy difícil. Muy difícil salir adelante con esta pandemia. Gracias a Dios las cosas se están arreglando. Listo. Vamos... Antes de pegar los bigotes vamos a presentarlos. Entonces voy a echar aquí. Como les digo, si ustedes quieren también pegarlo, péguenlo. Pero esto va a ir así. Es como una cruz. ¿Ya? Y vamos a pegarlo acá. Ahí. El bigote. ¿Ya? Ahí, así. Así quiero yo mi bigote. ¿Ya? ¿Está claro? A ver. Se está viendo pixeleado, chicas. Hermoso. Luz María. Hermoso proyecto. Gracias por compartir sus conocimientos. Dori Romero. ¿Qué tela está usando en la barba? Ya. La tela de la barba es una tela plana. Aquí es popelina. O la tela este. ¿Cómo se llama? Importada. Ahorita. Esta tela es importada y esta de aquí también. Pero pueden usar cualquier tela plana. ¿Ya? Cualquier tela plana. Voy a ubicar aquí mi bigote y voy a presentar mi nariz. Donde yo quiero que vaya mi nariz. ¿Ya? Ahí. ¿Ve? Así. Entonces, ahí voy a pegar primero mi bigote y luego voy a pegar mi nariz. ¿Ya? A ver, vamos a ver dónde está. Aquí lo voy a ubicar. Listo. Vamos a pegar primero el bigote, los bigotes. ¿Ve? Ya. Ahí. ¿Ven? Tienen que ver ustedes que tenga, como les podría decir, que esté, este, tenga simetría su proyecto. ¿Ya? Ahí vamos a pegar. Luego ya solamente voy a pegar la, la, este, la barba del centro. Los otros, las otras dos barbas ya no. ¿Ya? Las otras dos barbas ya no. A ver, díganme cómo les va, cómo se les parece la parte de acá arriba y el centro. Y ya de ahí van a ir colocando su, este, cómo se llama, su silicona, donde quieren ustedes que vaya asegurándose. ¿Ya? Ahí. Listo. Ya. Y ya voy a echarle la silicona aquí, en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a sujetar un ratito. ¿Ven cómo está quedando? ¿Qué les parece? Bonito. Bien. Bonito, ¿no? Sí. Ven. Ahí. Ahí. Mila Rivera, qué bonito va quedando. Sí, chicas. Hola, buenas noches. Saludos desde Cartagena, España. Buenas noches. Lory Romero me manda conejitos con muchos corazones. Muy bonito. Muchas gracias. Mándenme corazones, muchos corazones, muchos likes, que eso me va a ayudar a mí. Muchos comentarios. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Ya está pegada mi nariz, ya están pegadas mis barbas. Ahora vamos a empezar a darle ya la forma. ¿Ven? Miren, así les va a quedar. ¿Ya? Vamos a empezar a darle la forma. A ver. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije, esta, vamos a pegarle aquí su nariz. Vamos a pegarle en la nariz. Ya estamos a punto de solamente casi decorar nuestro proyecto. Yo aquí tengo una nariz muy pequeñita. Que está hecha en cerámica. ¿Ya? Esta nariz. Uy, se cayó. Acá está. Esta nariz es la que yo voy a usar. Es de cerámica. ¿Ya? Pueden hacerla también, saben qué, en este... Más grandecita, como que la pueden hacer en terciopelo. También les va a quedar muy bonito. Vamos a pegar aquí la nariz. Ahí. Listo. Ahí, miren, con su naricita roja. De cerámica. Ya hice yo aquí el recogido del bobo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coserlo también. ¿Ya? ¿Por qué voy a coserlo? Porque si yo lo pego aquí, voy a pegar la galleta aquí. Y el bobo al proyecto. Pero mi galleta no va a ir pegada al proyecto. Entonces, yo la necesito pegada al proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar unas puntadas en la parte de atrás. ¿Ya? En la parte de atrás. Ah, ya estará secuestro. Vamos a sellarlo en la parte de atrás. Yo le voy a hacer una... Una... Una X nada más. Aquí. Cogiendo la blonda con la licra de la galleta. Ahí. Una cruz si puede, ¿ya? Aquí. Nada más. Porque yo lo que quiero es que esté unida la blonda a la galleta. Listo. Nada más. A ver, chicas. Denle a sus trabajos lo mejores acabados que puedan. ¿Para qué? Para que sus clientes queden satisfechas con su trabajo. Por mi página, que es Navidad con clase de Carmen Saucedo. La otra semana vamos a tener toda la semana transmisión. Cinco proyectos que vamos a preparar para ustedes. Cinco proyectos. Todos los días va a haber transmisión a partir de las seis de la tarde hora peruana. ¿Ya? Seis de la tarde hora peruana vamos a tener todos los días transmisión. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Yo aquí voy a... A presentar mi carita. Ahí quiero yo mi carita. ¿Por qué? Ahí va a ir mi cara. Mis piernas... Voy a poner primero mis bra... Mis piernas. Mis piernas van a ir acá. Porque yo las quiero así. Ah, ahí va. Así. ¿Ya? Entonces, mis piernas van a ir en la parte de acá. Y a la altura de más o menos la primera pierna, ahí voy a poner yo... Ahí voy a colocar yo mi... Mi carita. Ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar mi carita. Por rato se piselea. ¿Por qué? No sé. Ahí. Vamos a agarrarla un ratito para que se... Sí. Para que se seque la silicona, vamos a ponerle un alfiler para no perder tiempo. ¿Ven? Aquí, si ustedes ven que le levanto un poquito, también le pueden echar la silicona para que su cabecita se asegura acá adelante. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a esperar un poquito. Ahí. ¿Ya? Y vamos a ir viendo... La manito va a salir de acá atrás, una. Y de la parte de adelante, la otra. Vamos a ponerle un alfiler para que se pueda secar bien. Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con las patitas? Son dos piernecitas. Ya. Esta... Estas piernecitas van a ir así. Aquí. Aquí. ¿Ya? Ahí van a ir puestas. A ver, chicas. Vamos a hacer acá. Eso es. Aquí van a ir dos piernecitas. Una va a ir aquí. Y la otra va a ir más arriba. Pero creo que vamos a ponerlas así. Listo. Ahí. ¿Ya? Vamos a... Yo esta le he alambrado. Están alambradas estas piernecitas. Vamos a hundir un poquito acá para poder pegar ya nuestras piernas. ¿Ya? ¿A qué altura? Aquí, por lo menos. Porque yo quiero que estas piernecitas vayan acá. ¿Ya? Ahí. Vamos a ponerle... Voy a llenarla de alfileres para poder no perder tiempo. Aquí va una. Y esta va a ir... Le voy a pegar aquí. ¿Ya? Aquí. Para que no se mueva la piernecita. Ahí. Ya. Esa es una. Vamos a pegar la otra. También. Igual. Vamos a hundir y vamos a pegarla. Aquí. Pegamos a esta altura del... del cerrado de la... de la... de la pierna. ¿Ya? Y vamos a pegarla acá. Un punto de silicona para que no se mueva. Listo. ¿Ve? Ahí va quedando mi... mi galleta. Vamos a llenarla, no importa, de alfileres para poder continuar. Ahora, ¿qué hice yo aquí? Yo tenía unos... eh... tenedorcitos y unas... eh... unas este... Estas... Estos de acá. Esta es una paleta. ¿Ya? Yo la tenía. ¿Qué he hecho? Le he llenado de silicona. Le llené de silicona como chorreada y la pinté de blanco y encima le eché diamantina. ¿Ya? Para poder darle ese efecto de que está chorreada. Esta sí no la voy a pintar. La voy a poner así nomás. ¿Ya? A ver. Y vamos a ponerlas los brazos. No, va a venir el... Acá. ¿Ahora? Sí. ¿Y más vení? Aquí. ¿Y eso cuando termina es para ver? Listo. Y la vamos a poner a esta altura. ¿Cuántame a ver que si hubieras una suerte? ¿Consiguió? No, le quedan contestando de acá a la vuelta. Se va volando y estoy... El de él, creo. Como tiene el alambre le vamos a dar movimiento. ¿Ya? Como tiene el alambre vamos a ir quitando poco a poco ya los alfileres. Ahí. ¿Ven? Y ahí, acá ya vamos a quitar el alfiler de aquí. Ya. Acá. Ya vamos quitando alfileres y van a ver que va quedando ya. Mucho mejor. Este ya está pegado. Ahora, yo quiero pegarlo este aquí abajo. Pero antes voy a presentarlo con la paletita. ¿Ya? Para ver dónde va. Ahí está. ¿Ve? Vamos a pegar acá. Y ahora sí, este es lo último en el bracito que vamos a pegar. El último bracito. Listo. Ahí. Y vamos a esperar que seque un poquito. Y vamos a... Esta es la... Como le digo, la paletita que yo le voy a poner. La otra sí se pintó de marrón, pero esta no. Esta la vamos a dejar así en crudo. ¿Ya? En crudo. La vamos a pegar a la... a la paletita. Es un frullito muy bonito, amigas. Háganlo, prepárenlo, van a ver que les va... les va a quedar muy, muy bien. Vamos a echarle aquí. Y también vamos a pegar. Les vuelvo a repetir. Mi nombre es Carmen Saucedo de la página de Navidad con clase de Carmen Saucedo. Por rato se pixelea, parece. Maricruz Valera. Ay, tengo una brillita me parece. A ver. Fabita Morales. ¿Cómo estás, Fabita? Muchas gracias por sus corazones. Carmen Jerez, Corazones, Berta Carmen Silva, Corazones. Ahí está pixeleado, dale. ¿Puedes mirarlo? Yoconda, Alexandra, allá. A ver, fíjate. No, acá, mírense. Ya se... ya... Listo. ¿Ven? Ya aquí está terminado el proyecto. Ven, chicas. Listo. Ahora vamos a decorar. ¿Qué les parece? Ahora vamos a decorar. ¿Cómo vamos a decorar? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar... Me encantó hacer este proyecto. Me encantó. Listo. Esta sí está al aire. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya yo voy a decorar nada más. Aquí lo que es el peluche lo abre para que se le puedan ver los ojos. ¿Ya? Pero, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo tengo... Yo voy a trabajar con el... con este que es pintura acrílica y la del colosito. ¿Ya? Con este voy a trabajar y voy a abrir. Voy a abrir el peluche largo. ¿Para qué? Para que tenga movimiento y no se esté bajando a cada rato. ¿Cómo lo voy a hacer? Este es un adhesivo, un común adhesivo, ¿ya? ¿Ven? Miren. Porque, ¿qué? Yo quiero que se me vea la cara o lo hacen así. ¿Ven? Listo. Esto va a endurecer un poquito el cabello. ¿Ya? Lo va a endurecer un poquito. Lo mismo voy a usarlo aquí en la barba. Creo que se está viendo. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Ya. Lo voy a usar en la barba. Acá. Y lo voy a usar en la nariz. Listo. También voy a echarlo acá. Echado en el bigote. Ahora lo voy a usar en la barba. ¿Ya? ¿Dónde más lo voy a usar? Acá, en la nieve de mi muñequito. Aquí. En los cachetes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a usar diamantina. ¿Por qué? Porque eso le va a dar brillo en mi proyecto. Diamantina. Creo que no le he echado una nariz. Listo. Ahora sí. Voy a trabajar con mi diamantina. Desde abajo vamos a empezar. Échenle brillo. Mucho, mucho brillo. ¿Ve? Lo mismo aquí en la galletita. ¿Ya? Y lo van a sacudir para que bote toda la diamantina. Miren. ¿Ven? A ver. ¿Se ve como? Yo sí la sigo. Alexandra Yoconda. ¡Oh, qué bueno! Berta, muchas gracias por tantos corazones. Malurio, a mí no está bien. A ver, chicas, ¿se ve bien? ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Antes, antes de echar ya lo último al proyecto, vamos a decorar. ¿Con qué vamos a decorar? Ya esto no le sirve, esto tampoco, y vamos a decorar con qué. Aquí tengo, este de aquí tiene una mariquita, ¿ya? Este tiene una mariquita. Aquí le vamos a poner un marshmallow, acá, un marshmallow. Ya, vamos a ponerle en la parte de aquí un marshmallow. ¿Dónde más vamos a decorar? Acá, con rafia, con rafia, esta rafia americana que le dice, vamos a a decorar el go, el la visera. Ahí. Y con la aguja vamos a abrir un poco las mechas de la parte de abajo. ¿Ven? Y esto lo vamos a pegar acá. ¿Ven que al echarle yo ese líquido blanco mi cabello no se baja? Es como si le echáramos una laca. No se baja el cabello, el penuche. Entonces, eso es lo que le da otro look. a nuestro ¿Ven? Ahora, vamos a echarle aquí ya esto no lo necesito. Ah, sí, ese lo voy a necesitar. No olvide. Vamos a echarle silicona y vamos a pegarle aquí. ¿Ya? Acá. ¿Ya? y como es una galleta pastelera que lleva sus paletas yo le voy a poner un helado en la parte de acá ahí en la paleta y en la parte de el como se llama donde he puesto la rafia ahí le voy a poner un pancito ¿Ya? Un pancito ¿Ah? Una empanada Ahí está mi otro ayudante ya llegó una empanada ¿Ven? Y así les va a ir quedando En lo que es el merenguito de la galleta voy a ponerle unas unas ugritas rojas ¿Ya? Oh miren ve acá también tengo estas cerecitas o moritas de este color acá tengo estas y tengo estas también son cerámica ¿Ya? Les voy a poner las moraditas a mí para cambiarle el look ¿Ya? Vamos a ponerle aquí a ver quiero ver cómo le he puesto ya así listo ahí ya y eso es todo lo que vamos a hacer en decoración ya está todo ¿Ven? ya está todo ahora para darle lo último ya aquí voy a usar nieve sí mi amor gracias vamos a usar nieve casi todos mis proyectos yo los decoro así de esta manera con brillos con nieve ¿Para qué? para que cambien un look ¿Ya? para que tengan un plus especial para eso ¿Ya? listo ¿Qué vamos a hacer aquí? vamos a ponerle nieve ¿En dónde? aquí vamos a ponerle nieve acá en la punta de los de las patitas de la galleta acá en el helado en las manitas aquí después acá unos puntos ahí ¿En dónde también le vamos a poner acá en la galleta donde está la nieve luego en la nariz en la nariz no dejen de ponerle en los bigotes unos toques de nieve ¿Ya? y en la parte de abajo de la barba para que tenga otro así creo que no me falta ningún sitio a ver la otra galletita tiene igual ¿En dónde? acá me falta todavía en el gorro en la visera del gorro acá ahora sí listo ven yo creo que ahí está todo ya ¿No? a ver voy a mirarlo sí miren chicas este es el que ya acabamos de terminar a ver qué les pareció este es el que acabamos de terminar y este es el que les he mostrado terminado ustedes ven la decoración en ustedes está como como lo quieren ver más brilloso menos brilloso con más accesorios eso ustedes ven cómo lo cómo lo decoran ya ya eso queda en ustedes aquí con la con la nieve voy acá creo que le falta vamos a ver si le falta algo por aquí no ya todo está puesto todo ya no falta nada listo ah lo que sí quería decirles les voy a mostrar pero en el que ya está seco porque este todavía está fresco lo dejé así para que ustedes vieran en la parte de atrás recuerdan que hemos hecho los dos las dos serviduras para hacer la facción de los ojos y nos ha quedado este esto de aquí sin este sin acabado que voy a hacer yo aquí voy a poner esta para que para que su proyecto tenga un buen acabado ya miren acá voy a pegarlo el otro el otro también lo voy a hacer pero ya en el momento que esté seco también lo voy a hacer al que acabamos de preparar acá vamos a acá ya le le van dando ahí ven así cosa que ustedes ya aquí este proyecto tiene otro acabado vamos poniendo acá y vamos bajando ven y ya no se nota ni la costura del gorro ni la hendidura de los ojos ya ni la costura del del gorro ni la hendidura de los ojos lo mismo vamos a hacer aquí que ya aquí vamos a darle el corte que ven y quedó el acabado perfecto para su proyecto listo ven en el otro ya yo lo voy a hacer en el momento que que ya esté más seco y miren la parte de atrás quedó perfecto y la parte de adelante así les va a quedarse un proyecto diferentes accesorios pero el mismo acabado las mismas el mismo este como se llama el mismo molde y ya ustedes ven cuál es el mejor acabado que le dan este es el que ya está terminado por atrás y por adelante ven así les tiene que quedar muchas gracias muy agradecida WQ internacional por la invitación estamos representando a Perú gracias Natalia gracias Esperanza y a todas las chicas que conforman esta gran familia de lo que es WQ internacional y gracias a Dios y gracias a esta página porque me ha permitido que Perú sea quien abra esta gran maratón y representada por mi persona espero que el proyecto les haya encantado sé que este como se llama vamos a continuar impartiendo los pocos o muchos conocimientos que tengamos y espero pues de que les haya gustado el proyecto que Dios me las bendiga y a seguir viendo mi página visítenme mi página como les digo Navidad con clase de Carmen Saucedo en Instagram estamos como arroba Navidad con clase en Youtube estamos como Navidad con clase de Carmen Saucedo en TikTok Navidad con clase y en este en WhatsApp 925 425 146 todas las redes están disponibles para ustedes para que vean mi trabajo muchas gracias nuevamente a BWQ Internacional nueva la nueva inicio de la segunda maratón muchas gracias gracias Natalia gracias por esta oportunidad nos vemos hasta pronto chau chau